¿Qué es el deporte de Newcombe? Soy profesor de Newcombe, de la Escuela Municipal de Esquel. Es un deporte que se puede participar a partir de los 50 años. Hay dos categorías de 50 a 60 y de 60 en adelante los seniors. Y es un deporte mixto, cuyas características son similares al voley, viene del reglamento del voley, pero tiene unas adaptaciones. Por ejemplo, la pelota tiene que retener, no más de 4 segundos, se saca de manera diferente. Y bueno, después vienen todas las partes jugadas, las tácticas del voley, igual que se pueden incorporar también para hacerlo más divertido el deporte. Bien, ¿de cuántas personas más o menos es el grupo que estás entrenando ahora? Y hoy en día tenemos anotado 25. Regularmente asisten 20. Y los equipos, bueno, obviamente son de 6 jugadores en cancha y un máximo de 12 por equipo. Bueno, ¿cómo lo toman ellos para hacer deporte, digamos, a una edad para ahí ya avanzada, para algunos que la vemos de esa manera? Pero, ¿cómo es para ellos? Y yo creo que les encanta, porque la verdad que vienen siempre, tratan de no faltar, de estar en los torneos. Es algo que les ayuda mucho a la mejora de la calidad de vida, de estar en movimiento, de sentirse parte de un grupo. Es todo hábito saludable que, bueno, los favorece y ellos se los ve conforme. ¿Y qué edades es tu grupo más o menos? Y mayormente a partir de 60. Nos falta formar el equipo de menores. Bueno, entonces también dejamos abierta la invitación para aquel que por ahí no sabía de este deporte que se puede hacer, ¿cómo se puede hacer para anotar? Y se tiene que pagar un seguro, el seguro municipal en el natatorio, en las oficinas de administración. Y nosotros estamos dando clases de 10 a 12 los lunes y miércoles en el Club San Martín.